Y la alcaldía de Río Negro confirmó que esta mañana logró ser controlado un incendio que inició en la madrugada en una de las veredas de ese municipio. Por fortuna, no hubo personas lesionadas. De acuerdo con la administración municipal de Río Negro, el incendio se registró en la vereda Las Cuchillas, sector Los Cacaos. Según el subsecretario de gestión del riesgo, Mauricio Ramírez, la conflagración habría sido provocada por un globo cargado con pólvora. El cuerpo de bomberos de Río Negro atendió la emergencia que dejó una vivienda consumida en un 80% por las llamas.